Me llamo Rose y mi personaje viene en una de las diligencias con su madre y es un personaje que me encanta porque la verdad que es muy casquibana y muy echada para adelante y se pasa pues en realidad es una secuencia de una cena y se pasa toda la cena como cortando a su madre y ordenándola que se calle y entonces mola mucho porque parece que los roles están un poco cambiados que ella es un poco la madre y ella la hija Me parece una idea increíble de Víctor y cuando me lo dijo además que me lié el guión y fue como si fuera un libro, o sea no podía parar de leer, creo que tiene un ritmazo la peli increíble y entonces fue como que sí, sí por favor, o sea yo quiero estar aquí Solo quiero lo que es mío y aplicar la ley, mi ley Pues yo creo que se van a divertir mucho, se van a sorprender mucho porque es un western pero bueno, tiene un sello personal también no sé, quizá un poco de terror, un poco gore y que pasa muy rápido y todo sucede muy rápido, tiene mucho ritmo o sea yo ya solo en papel me parece una película súper entretenida leyéndola y yo creo que se pueden, que pueden pasar un rato como muy 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 divertido Os cuento esto porque no me gusta que algo así os pasara a vosotros